¿Qué es el metal tóxico? Bienvenidos a la tercera presentación de Medicardium. Bien, nosotros hemos cubierto los metales tóxicos tradicionales, ahora vamos a hablar de calcio. Al principio de esta presentación mencioné que bajo ciertas circunstancias, calcio puede ser un metal tóxico. Vamos a discutir cómo pasa esto. No como los metales discutidos previamente, calcio no es tóxico por sus virtudes, pero más bien por donde puede ir. En un cuerpo saludable, 99% del calcio es encontrado en los huesos y los dientes. Desafortunadamente, así como envejecemos, nuestros huesos y dientes pierden este calcio, volviéndose débiles y frágiles. Este proceso es conocido como osteoporosis y dientes podridos. ¿Pero ustedes alguna vez imaginaron dónde se va este calcio? Se va dentro de los órganos internos. El más común ejemplo de este calcio desplazado es la formación de piedras en los riñones. Cada año, cerca de 300 millones de visitas al doctor y 600 mil visitas al cuarto de emergencia en los Estados Unidos son debidas a las piedras en los riñones. Cualquier persona que haya tenido una te puede decir que pasar una piedra del riñón puede ser una de las más dolorosas experiencias en la vida. Incluso si el calcio en el riñón no forma piedras, puede decrecer la habilidad de filtración de los riñones, llevando a una tóxica corriente sanguínea. Otro ejemplo común de calcificación es cálculos biliares. Sintomáticos cálculos biliares suman más de 600 mil hospitalizaciones y más de 500 mil operaciones todos los años en Estados Unidos. La mayoría de la gente que tiene cálculos biliares nunca lo sabe. Incluso pequeños cálculos biliares que no producen los obvios síntomas que nos obligan a buscar atención médica pueden causar problemas. Cálculos biliares pueden parar las secreciones de bilis de la vesícula o los intestinos. Esto puede causar constipación, pobre digestión, absorción e incremento de toxinas en el hígado y torrente sanguíneo. Bien, esto se encargó de los dos comúnmente conocidos resultados de calcificación. Ahora vamos a ver algunos de los no muy conocidos resultados de la calcificación en el cuerpo. Calcio también se acumula en los músculos mientras envejecemos. Esto causa tensión muscular y en casos extremos lleva a una condición conocida como fibromalia. Si ustedes sienten los músculos de un niño, ustedes verán que ellos son suaves y flexibles. Sin embargo, así como envejecemos, nuestros músculos se vuelven tensos y llenos de nudos. Este es el proceso de calcificación trabajando. Calcio también se deposita en las arterias. Este proceso es llamado ateroesclerosis o arterioesclerosis. Cuando el calcio se deposita a lo largo de toda una arteria, puede causar poca circulación sanguínea y alta presión. Cuando se deposita en un solo lugar en particular, puede causar un ataque al corazón o ataque fulminante, el llamado stroke. Todos los días, calcio se acumula no solo en las arterias grandes, el corazón y órganos mayores, pero también en los pequeños capilares. Estos delgados vasos sanguíneos son tan pequeños que las células de la sangre tienen que pasar en línea de una por una para poder viajar a través de ellos. Incluso un poco de calcificación en estos vasos es suficiente para detener células de sangre que pasen por ellas. Mientras el bloqueo de uno o dos de estos vasos no es de gran preocupación, con el tiempo el efecto acumulativo puede ser catastrófico. Como los órganos pierden corriente sanguínea, lo cual significa miles de diminutos ataques al corazón diarios, la salud y vitalidad de la persona se comprometen. Otro lugar donde el calcio se acumula es en el cerebro. El término técnico para esta condición es acérvulos, pero es más comúnmente conocido como arena cerebral. Esta calcificación gradual del cerebro es responsable en parte por la pérdida en función mental mientras envejecemos. El calcio también se acumula en los ojos, el pecho y la próstata. De hecho, el único lugar donde el calcio no se acumula mientras que envejecemos parece ser en los huesos y los dientes donde pertenece. El hombre común y la mujer pierden 1% de la masa ósea por año empezando a la edad de 35 años hasta la edad de 70 años. De 30 a 40% de la masa ósea es perdida. ¿Y a dónde fue? ¿A nuestros órganos internos? Esta gradual descalcificación es sin embargo no inevitable. El mismo proceso que nosotros podemos usar para remover metales tóxicos como mercurio y plomo, puede también usarse para remover este calcio tóxico de nuestros cuerpos. De hecho, este proceso no solo remueve este calcio tóxico, pero en realidad lo puede poner dentro de los huesos y dientes donde pertenece. Entonces, ¿cómo todo esto se puede hacer? Con un proceso llamado quelación. La quelación usa un aminoácido sintético llamado EDTA o etilendiametiltetracetic acid. Para ir dentro del cuerpo y unirse a estos tóxicos metales y calcio fuera de lugar para sacarlos físicamente fuera del cuerpo. La molécula EDTA tiene gran afinidad por estos metales y cuando es introducida en el cuerpo, se pega a estas toxinas. Una vez pegada al EDTA, estas toxinas son hechas solubles en agua y se salen fuera del cuerpo. Otra forma de pensar acerca de esto es imaginarse un plato grasoso. Todo el agua caliente del mundo no puede remover toda la grasa, pero un poquito de jabón hace el truco. Esto es solo porque el jabón hace la grasa soluble en agua. Agregue el jabón y la grasa se lava fácil. Es lo mismo para EDTA y metales tóxicos. Echa un poquito de EDTA y los metales tóxicos se lavan rápido. Cerca de 10 millones de tratamientos con EDTA, quelación, se han recetado durante los últimos 50 años y en ese tiempo ha aprobado su eficacia y seguridad. EDTA se encuentra actualmente en la lista de la Administración Federal de Drogas de los Estados Unidos. Este acrónimo está por, generalmente reconocido como seguro y es el sello de aprobamiento dado a ingredientes que han demostrado ser seguros para uso diario. EDT-EDA EDTA ha sido tradicionalmente dado como un goteo intravenoso de 3 horas. Esto es porque EDTA es una proteína y si se toma oralmente sería digerida y alterada por los ácidos estomacales y enzimas digestivas. Que la acción intravenosa se lleva tiempo, es cara y de procedimiento invasivo. Afortunadamente existe otra manera de lograr que el EDTA entre al cuerpo y es por supositorio. Este método ha sido usado por casi 20 años y es considerado tan efectivo como el administrado intravenoso. Que la acción por supositorio es segura, conveniente y muy efectiva. Magnesio de potasio EDTA supositorios ahora son disponibles sin prescripción. Si ustedes están interesados acerca de su nivel de exposición a metales tóxicos y calcificación del cuerpo, hagan contacto con el proveedor de cuidado de la salud que les dio este CD. Recuerden, nosotros vivimos en un mundo tóxico, pero con qué lación nosotros no tenemos que vivir en un cuerpo tóxico. Gracias.